Con gran éxito se llevó a efecto la primera válida nacional de Bicicross y C1 Internacional, con la participación de cuatro países de Latinoamérica. Edwin Fierro, comisario nacional de BMX, manifestó la modalidad de la competencia y todo lo concerniente a la misma. Estamos alrededor de 470 competidores en cada evento, a excepción de la C1, que estamos alrededor de 25 corredores de lo que es Junior y Elite. La presencia de Felipe de Almeida, juez internacional de Brasil, y el secretario nacional de BMX de Colombia, Felipe Zuluaga, dieron solemnidad a la competencia que tuvo el reconocimiento de los competidores internacionales. La pista como tal es muy técnica y se asemeja mucho a una pista mundial. Yo diría que los niños, preferiblemente que se dediquen a hacer un deporte que los motive, y este es un deporte que realmente el que llega, se llega pero para quedar. Entonces los invito a todos los niños que están en sus casas, que no desaprovechen esta oportunidad que tiene la región, y nada, la idea es que eso se siga impulsando y siga creciendo dentro y fuera del país. El nuevo trazado de la pista de BMX tiene 410 metros de largo, considerada como supercross, homologada internacionalmente y de alto rendimiento, trabajos que para esta competencia estuvieron a cargo del CAT Provincial de Napo y de la Alcaldía de Tena. Soy de Quito y mi hijo compite en la categoría de 7 años, me gusta mucho la pista, han hecho un esfuerzo muy grande, y les felicito y que lo mantengan, porque para nosotros seguir viniendo. Una pista muy compleja, con partes técnicas, parte de mucho pedaleo, y los feraltes muy buenos. Competidores de élite y gran trayectoria de Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, participaron de esta fiesta deportiva. He ganado 3 veces campeonatos mundiales, 7 veces campeón panamericano, 7 veces latinoamericano, finalista bolivariano, finalista sudamericano, 10 veces campeón nacional, y bueno, ahora vamos por la clasificación a lo olímpico. Bueno, soy 2 veces campeona mundial, 11 veces campeona panamericana consecutiva, 7 veces campeona latinoamericana, medalla de plata en los Juegos Panamericanos y Bolivarianos. Toda la organización estuvo a cargo del Pre-Club Bicicross Napo, gracias al apoyo de la Prefectura de Napo, la Alcaldía de Tena y la Comisión Nacional de BMX. Queremos señalar que acá en nuestra provincia trabajamos en unidad, trabajamos con total desprendimiento, con una sola pasión y un solo objetivo, que es la transformación de nuestras ciudades y de nuestra provincia. Por eso también como Prefectura, en esta ocasión, al conmemorar los 58 años de provincialización de Napo y el Día de la Amazonía, hemos puesto también graderío, la zona de parqueadero y otros espacios que hacen parte fundamental de este gran proyecto. Que sepan que esta pista ha merecido hoy el reconocimiento a nivel nacional y cómo no, saber que las ocasiones que se les pueda ofrecer para cualquier tipo de competencia estarán a las órdenes. El trabajo mancomunado de las autoridades se reflejó en la participación de 470 competidores y 4 países latinoamericanos, que se dieron cita a la primera válida nacional y C-1 internacional, que acogió a más de 1.800 personas, entre participantes, entrenadores y acompañantes, lo que sin duda movilizó recursos en el ámbito turístico, que es también parte importante del desarrollo provincial. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.